Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Facundo revela la verdad detrás del mito sobre la masculinidad de Loren Herrera. Facundo reveló a Ricardo O'Farrill en su programa, Ñam Ñam, Extravaganza, que el pleito protagonizado entre él y Loren Herrera se trató de un montaje para elevar el rating de su programa. El supuesto pleito comenzó a principios de los 2000 durante el programa Toma Libre, mismo que gozaba de no tener una gran audiencia. El meollo de la pelea mediática fue que Lorena no estaba enterada de que el programa trataría el tema del nudismo. Lorena nunca se imaginó que ambos conductores del programa se desnudarían ante las cámaras para hacer honor al tema. La molestia de Lorena se debió a que Facundo, quiso obligarla a desnudarse para demostrar que no era hombre, calumnia que popularizó Facundo. No se iba a encuerar ni nosotros ni nadie. No más íbamos a hablar del nudismo e iban a salir los güeyes desnudos. Facundo reveló que ese episodio aumentó no solo el rating de su programa, sino también su fama y que gracias a este tuvo trabajo durante años. La sorpresa se la llevó O'Farrill cuando Facundo reveló que el montaje fue ideado durante un corte comercial por la actriz, citando sus palabras. También puntualizó que desde el principio ella estuvo de acuerdo con todo lo que sucedió en el programa y que supo cerrar la mentira con broche de oro yéndose molesta del foro. Ahorita que regresemos del corte, ¿por qué no ustedes me dicen que me encuere?, yo les digo que mejor se encueren ustedes y ya que estén encuerados me piden que yo me encuere y me presionan tanto que yo me enojo, me salgo del programa y armamos un cagadero con la prensa. A pesar de haber sido un truco para posicionar la fama de ambos el escándalo dio a ambos tema polémico ante los medios, mismos que los asediaron durante años y que estuvieron a la espera de ver los numeritos que Facundo armaba con tal de recuperar la amistad con la conductora. Suscríbete y activa la campanita para más videos.